Quiero que Campeen aquí, saquen los ojos aquí. Diablo, tiré el hache y lo fallé. Este, pa'l carajo. Por abajo. Diablo. Se escondió, brother. ¿Viste cómo me fulminó ahí? Me voy a quedar afuera. Ah, María. A mí no me voy a matar con esa pendeja. Me voy. Otra, Gemmy. Sigue de frente a ti. Va a salir por la cocina. Ok. Mira, Campeando aquí. Vete, pa'l. Tapos, no mataba a nadie. Ah, pues, tiré con el hacha como 40 veces. ¡Ay, en la cocina! Detrás de ti, Ulfo, cuidado. Mira, que está baje cargando. Brian, ¿me están dando? Y no, otro. Venían todos por ese mismo lado. Ah, mierda. A ver, no puedo hacer un... Va a tener que cambiar de pistola, no me joda. Brother, estoy apuntando y no hago nada. Estoy bien mierda. Me fue la gasolina. Yo, yo, es que esta está bien cabra loca. Y hasta que no la logro de desbloquear completa. Ya está. ¿El único que he matado? Bueno, mate a uno. El otro que mate fue con el hacha. Por aquí va el ascensor. Vete, pa'l. Carajo. El mismo lo matan, el otro es por el mismo lado. Si no se tira por esta mierda. Si no se tira por ahí. Si. Si no se tira, lo cocino. ¿El pejito? ¿El pejito? Mira la... La... Detrás es el del baño. ¿Qué hablo, pa'l? Dale, dale, para que los vea. No se tira por la inserción. Coño, me alegro que te tire inserción, porque si no me jodo. George, extenderé. No para el ascensor del foco. Papo, si no subo me hiende. Cogí la granada, pero me fundió. No puedo esconder. Aprecio esto, hermano. Finisher. Toma, en la vinera. Toma. Dale, bicho, que te vi. Papi, si no te lleva con ese, te meto un picotazo y te jodo. Recon, blanco, circlando la battlefield. Finisher. Toma, como quiera me lo traje. Tienes que dispararle más rápido, papá. Recon, al lado. Tenemos ojos. Friendly, enviando un glide bomb. La vinera. Me fui por afuera, me fui por afuera, me fui por afuera, me fui por afuera, me fui por afuera. Toma, con el hacha. Se lo jodo a alguien. Viejo, va a tener que esperar, porque andamos enviosaíto. Vamos aquí, con la gasolina full. Toma. Con la picota. Para el ascensor, para el ascensor, para el ascensor. En la cabeza. Para la vinera, para la vinera. Hacha, brother. Yo tuve que haber sido uno de esos, el mejor kill o algo así. Con el hacha. Final kill, Dulfo. Está bien. Le compí la cámara, me deslice por y para abajo. Y el siguió de la... Siguió de frente. Vete, pal carajo. Con ti, brinquito. Ahí está. Morena la macarena en el medio, no te equivoques.